Mostrar elementos que están ocultos en la realidad creo que es un principio básico de la realidad aumentada. Por ejemplo, aquí tenemos a un simple león de estatua, pero si te dijera que podemos descubrir otras formas de visualizarlo, tendríamos un filtro de Instagram muy interesante. Hoy te quiero hablar de Hidden World, la nueva plantilla de Spire Yard que está llamando la atención de muchos. En este video te explicaré cómo crear tu propio efecto y por supuesto dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! La plantilla Hidden World ganó dentro de la encuesta que realicé en mi canal de YouTube. Así que si estás interesado en alguna plantilla y quieres que haga un tutorial, participa de las próximas encuestas. Manos a la obra. Entramos a la plantilla. Esperemos que cargue. En el video preview podemos mover el modelo 3D para entender la experiencia. Mira cómo se visualiza las nuevas realidades dentro de estas esferas. Es como tener acceso a un nuevo portal que tiene otra realidad y otro estilo. Revisemos el contenido de la plantilla. Como era de esperarse, tiene un Plane Tracker para posicionar el objeto en las superficies. Existen varios blocs relacionados al posicionamiento del modelo 3D. Quizá la parte más relevante es el Null Object relacionado a Windows. Donde están ubicados dos blocs que hacen el efecto Blueprint y Sketch. Blueprint está relacionado con la esfera azul, que hace el cambio de color potente como si fuera diagramación. En este bloc puedes cambiar la textura y por supuesto el color. Lo mismo se puede hacer con el bloc Sketch. Cambia todo su apariencia y prueba diferentes opciones. Abajo encontraremos dos Null Objects más. En Drag Here está el bloc que se conectará con el modelo 3D. Si le quitamos el check, desaparecerá. En el Null Objects Scene en Window, aparecerá otro bloc que estará conectado al modelo 3D espejo. Más adelante lo verás a detalle. Esta plantilla también tiene información en el Patch Editor. Créeme que hay bastante información para modificar y ajustar. Aquí también podrás personalizar tu filtro. Bueno, ahora pasemos a modificar los elementos 3D. En el bloc llamado Delete Me, que está conectado al modelo 3D, podemos hacer las modificaciones necesarias. La fuente es DaVinci Machine, así que lo buscaremos en Assets. Acá está. Le damos clic a Edit. Al abrir el proyecto, veremos la composición entera del modelo 3D. Vemos las partes específicas. Lo más interesante es que hay dos modelos iguales. Puedes usar un modelo de Sketchfab de un tercero, pero vamos a hacer algo diferente. Usaremos un escaneo propio. Este león lo escaneé hace meses atrás con Polycam. Me gusta el resultado, se ve muy bien. Este león lo veremos en diferentes dimensiones. Esto lo subiremos en el Block Root. Volveremos a repetir el proceso. Acá tendremos dos leones. Seleccionaré el visible del primer león. Este aparecerá en el Patch Editor y lo conectaremos de esta manera. Luego borro este otro patch anterior. Le haremos el mismo proceso al segundo león. Pero lo conectaremos en este flujo del patch donde aparece el NOT. Conectamos. Fuerzo. Listo. Borro los elementos DaVinci. Así quedaría. Guardamos y regresamos al archivo principal. Acá aparece el león y por supuesto nuestras dos esferas que hacen un cambio de realidad. Y está perfecto. seleccionó este blog delete me y muevo el león ahí te darás cuenta que en la escena se utilizan dos leones mientras que en el vídeo preview se sigue viendo uno en realidad el efecto usa dos leones uno para visualizarse directamente y el otro aparecerá dentro de las esferas para generar la ilusión ahora lo que queda hacer es personalizar las esferas o sea hacer modificaciones visuales tómate tu tiempo prueba y experimenta creo que es la mejor forma de entender esta plantilla así que juega y diviértete ahora sí vamos a probarlo acá tenemos a nuestro león todo imponente y mira pasar las esferas estas esferas cambiarán la apariencia del monumento y se ve genial se me ocurre hacer un juego de aparecer y desaparecer experiencias en un mundo inmersivo que te parece cuéntame cómo usarías esta plantilla ya sabes que si te gusta este vídeo déjame un buen like y suscríbete esto es todo por el momento emilius bgc se despide nos vemos en el metaverso bye suscríbete